¿Qué es el mal servicio de salud? La ambulancia no contaba con la tecnomecánica pertinente y eso fue una cosa para que no mandaran la ambulancia a la profesora a Villavicencio. Aquí es de bien sabido que nosotros los profesores cada vez que un docente se enferma nos ha tocado llegar a hacer vaca entre nosotros para mandar a un docente de emergencia a Villavicencio porque aquí las ambulancias no están prestando el debido servicio. Lo otro es que me cuenta el hijo que a la profesora mediadamente el médico le trató de salvar la vida pero no contaba con los equipos suficientes para la reanimación de la profesora. Entonces hay varias cosas que dan ese proceso y hay que hacer como tal la denuncia y la investigación pertinente porque tampoco había médico remisor para enviar a la profesora a Villavicencio. Ella llegó a las 3 de la mañana y falleció a las 8 de la mañana. Entonces también es una parte de protesta, pues fue una compañera, compañera de nosotros y nos está tocando al gremio como tal docente. Pero pues también hemos sabido de casos aquí en el hospital donde hay niños, familiares, ancianos que han subido también estas precarias necesidades. Entonces queremos hacer esa denuncia. Y invito a todos los portagaitanenses a que no nos seamos conformes con el mal servicio. Escribamos, escribamos a las entidades pertinentes y regular el buen servicio porque lamentablemente aquí lo que tiene que ver con el servicio de salud en Puerto Gaitán siempre ha sido el más precario.